Música Estamos acá, recién llegados a Caviagüe La verdad que feliz de estar acá en un lugar increíble Con una organización que está impecable La verdad que nos hicieron súper bien Un hotel que está muy bueno Bueno, esperemos que suba un poquito el viento para la tarde Así ya arrancamos a hacer un poco de snow kite Así que súper motivados y con ganas de meterle Hoy la idea en principio es ir para arriba Ir a ver, a checar bien la condición Que esté bien, que esté bueno para andar La verdad que ya hemos andado acá como 4 o 5 veces antes Así que un poco ya conocemos el lugar y demás Así que está bueno Vamos a ver si la nieve da, el lugar da, el viento da Así que si todo está ok, vamos a arrancar Música Es un poco difícil iniciar la temporada Donde uno tiene que arrancar con todo Pero los chicos la verdad que se forzaron a mil y se nota Han armado montones de cosas O sea, allá atrás armaron un mini ram de skate Para los ratos libres Y están preparando un winch para la nieve Y bueno, toda la infraestructura la verdad que está súper completa Tienen un grupo grande, hay gente trabajando Y creo que se están luciendo La verdad que 10 puntos Vamos a ir ahora a la pista de arriba Lo que los chicos denominan la laguna Que es precisamente una laguna congelada Que tiene unos 20, 30 centímetros de nieve encima Y aparentemente ese lugar es muy plano Y está muy bueno Un pequeño inconveniente que siempre pasa con el clima ¿Por qué nos paramos? Hay un pequeño banquito de arena De arena, de nieve Seguimos con el agua Y estamos tratando de pasar las camionetas Música Un arco en realidad neguenino Me da el saludo al intendente Decir que me encontró le vuelvo a esta hora Que lo note el intendente Que lo tenga en cuenta Que es un ascenso Música A ver que vamos a tener un rato más Tenemos para una o dos pasadas Música 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 Música